La Gobernación de Córdoba, el Departamento de Policía, la Vicepresidencia de la República, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el ICBF adelantarán un puesto de mando unificado este martes 19 de enero para tratar temas relacionados con la violencia contra la mujer. Así lo dio a conocer el gobierno departamental, quien contó que la secretaria de Mujer de Córdoba, Vanessa Hodge, presidió una mesa de trabajo para articular la realización del PMU con el comandante de la policía, Coronel Jairo Vaquero. El puesto de mando unificado busca seguir trazando estrategias y acciones que permitan erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Las autoridades pretenden fomentar un ambiente en el que se valide y se reconozcan los derechos de las mujeres, se denuncien los casos de maltrato y se impulsen acciones incluyentes hacia el papel de la mujer.